De esta manera, no, gloria a Jesucristo, saludándole por sus nueve años de aniversario a la Iglesia Casa de Oración. ¿Cuánto dicen amén? Por sus nueve años de aniversario, que Dios siga bendiciendo. ¿Cuánto dicen amén? Y que la familia Casa de Oración siga creciendo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Yo creo que aquí está Pastor Palante, gloria a Dios, aleluya, una bendición también que esté con nosotros, porque también vamos a recibir la palabra también, gloria a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Vamos a cantar gloria a Jesucristo conmigo. Cierra tus ojitos ahí y levanta tus manitos, dígale. Sin Dios nada somos en la vida. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, Padre amado. Si nos fuera por el Señor, no estaríamos acá. ¿Sabes? Dios permitió que tú y yo nos concentremos en este lugar para poder alabarle y escuchar su santa palabra. Señor, usted se ha dado la cita, no se ha dado la cita para estar viendo a un ministerio, a un pastor. Usted ha venido a tener esa cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, dígale. Sin tu amor, ¿dónde, dónde viviría? Sin tu amor, ¿dónde, dónde estaría? Señor, ni mi cuerpo, ni mi alma viviría, si no es por tu amor, Padre amado. A su nombre, dale fuerte palmas ahí donde tú estás al Señor. Mapito, ¿qué sería de mí? Alejado de ti, Padre amado, no sería nada. Sin ti, nada puedo hacer sin tu amor. ¿A dónde llovería? A su nombre, dime quién vive, dime quién salva. Alávale con esas palmitas que suenen y esas palmas, vamos, eso. Sin Dios, nada somos en la vida. Sin Dios, nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se muerden. Ni las hojas de los árboles se muerden. Ni las hojas de los árboles se muerden. Si no es por tu poder, Padre amado. Amor, ¿dónde, dónde viviría? Dime, si tu amor, ¿dónde, dónde estaría? Amor, ¿dónde, dónde viviría? Amor, ¿dónde, dónde viviría? Amor, ¿dónde, dónde viviría? Amor, ¿dónde, dónde viviría? Amor, ¿dónde, dónde estaría? que sería de nosotros, querido hermano amigo, amigo que tú me estás escuchando de casa que sería tu vida, sin Dios de nada serviría el trabajo, el carro, la casa si Dios no estaría con nosotros por eso es necesario acercarse a Dios a su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba alábale vamos, alábale con ese gozo papito dile, separado de ti, reconozco que nada soy sin Dios nada somos en la vida sin Dios nada podemos hacer si no es por tu poder, madre amada sin Dios nada somos en la vida sin Dios nada podemos hacer si no es por tu poder, madre amada sin tu amor donde, donde, donde estaría sin tu amor, donde, donde viviría sin tu amor, donde, donde viviría sin tu amor, donde, donde estaría ni mi cuerpo, ni mi alma viviría si no es por tu amor, si no es por tu amor, padre amada si tu no me hubieras encontrado, padre que hubieras ido de mi si tu no me hubieras sanado donde, donde estaría, si tu no me hubieras escogido conmigo, donde andaría pero aquí estoy, aquí me tienes para alabarte a su nombre donde está la familia, casa de oración vamos, vamos alabale, 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 alabale santo gloria, gloria aleluya sin tu amor, donde, donde viviría sin tu amor, donde, donde estaría ni mi cuerpo, ni mi alma viviría si no es por tu amor, si no es por tu amor, padre amado sin tu amor, donde, donde viviría sin tu amor, donde, donde estaría ni mi cuerpo, ni mi alma viviría si no es por tu amor, padre amado cuantos estamos agradecidos con Dios cuantos estamos agradecidos dile yo soy un milagro por eso estoy aquí por eso le alabo porque soy su milagro a su nombre a su nombre ahora vamos a cantar este canmigo que dice pronto sonará esa trompeta que suena en esa palmita vamos con gozo con gozo con gozo aleluya pronto sonará la trompeta la trompeta final nos con gozo a ver una vez madrid pronto sonará la trompeta final pronto sonará la trompeta final debemos estar preparados para irnos con Jesús debemos estar preparados para irnos con Jesús a ver todos con alegría le decimos como las aguilas volaré como el corderito yo saltaré saltando, danzando le alabaré dando una vuelta como las aguilas volaré como el corderito yo saltaré saltando, danzando le alabaré ¿qué ha pasado? parece que no hemos cenado eso a su nombre como curdo y risco como las aguilas vamos todos arriba saltando, danzando saltando, danzando con gozo con gozo sí o no mi hermano Alex Serapa pronto sonará la trompeta final pronto sonará la trompeta final debemos estar preparados para irnos con Jesús debemos estar preparados para irnos con Jesús pronto sonará la trompeta final y la trompeta final debemos estar preparados para irnos con Jesús Debemos estar preparados juntos para irnos con Jesús Como las aguilas volaré, como el corderito yo saltaré Saltando, danzándole a la mare, y dando una vuelta me goza Como las aguilas volaré, como el corderito yo saltaré Saltando, danzándole a la mare ¿Cuánto puede dar una vueltita para Cristo? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Otra vueltita para Cristo! ¡Vamos! ¡Vamos con gozo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡A su nombre! ¡A ver, con alegría vive! Como las aguilas volaré, como el corderito yo saltaré Saltando, danzándole a la mare, y dando una vuelta me goza Como las aguilas volaré, como el corderito yo saltaré Saltando, danzándole a la mare ¿Cuántos tenemos gozo? ¡Cuántos tenemos gozo! ¡Cuántos tenemos gozo, hermanos! ¡A su nombre! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡A su nombre! ¡Vamos a cantar un cántico más! ¡Aleluya! ¡Dio bendiga! Esto todos lo saben, mire! Con tus manos, con tus manos, con tus manos, me guiará Con tus manos, con tus manos, con tus manos que guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán En el cáncito de mi vida, muchas veces he llorado En el cáncito de mi vida, muchas veces he sufrido Yo mismo tengo la culpa, por alejarme de tu lado Yo mismo tengo la culpa, por alejarme de tu lado Ya no quiero, ya no quiero alejarme de tu lado Ya no quiero, ya no quiero alejarme de tu lado Oh Señor, tú me has prometido, estar siempre a mi lado Oh Señor, tú me has prometido, estar siempre a mi lado Cuántas veces, quizás hemos llorado Porque muchas veces nos hemos alejado de Dios Por eso a veces hemos llorado Por eso no tienes que alejarte de Él Si te has alejado, vuelve a Cristo A su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba A ver una vez más Tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarán Con tus manos, con tus manos me guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán Oh bendito Jesucristo, con tus manos me guiarán En el cárcito de mi vida, muchas veces he llorado En el cárcito de mi vida, muchas veces he sufrido Yo mismo tengo la culpa, por alejarme de tu lado Yo mismo tengo la culpa, por alejarme de tu lado Y ya no quiero, ya no quiero, alejarme de tu lado Oh Señor, tú me has prometido, estar siempre a mi lado Oh Señor, tú me has prometido, estar siempre a mi lado No importa el mal, no sufrirá bien No importa el mal, no sufrirá bien Allí en el cielo, no llorarás Allí en el cielo, no sufrirá bien No importa el mal, no sufrirá bien Muy fuerte, mal no sufrirá bien Allí en el cielo, no llorarás Allí en el cielo, no sufrirá muy Corona de oro, recibirás, vestido blanco, tú te ponías. Corona de oro, recibirás, vestido blanco, tú te pondrás. Así es. No importa llorar en esta tierra. A su nombre. Esta fiesta no se acaba, ¿cuánto dicen a ver? Esta fiesta continúa, ¿cuánto dicen a ver? A ver, dile una pasadita. No acabará, no acabará, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará. Allá en el cielo continuará. No acabará, no acabará, esta fiesta no acabará. No acabará, no acabará. Allá en el cielo continuará. Cuando me vaya de esta tierra, allá en el cielo continuará. Cuando me vaya de esta tierra, allá en el cielo continuará. No acabará, no acabará. Esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará. Allá en el cielo continuará. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Dale fuerte palmas al Señor. Vamos a darle tres glorias al Señor. ¿Cuánto dicen amén? La gloria sea al Padre, al Hijo, al Amado, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén.